Quiero comparar para ti una casa bella, que tenga rosas y amebas alzanas, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duermen. Oye, es bastante agotador, pero la respuesta es bastante chévere. La respuesta de la gente, cómo te saludan en la calle, lo que te escriben en el Twitter. Todo lo que me ha ayudado para el desenvolvimiento en Tarima cuando hago un concierto es maravilloso. Oye, yo creo que, bueno, la animación, cuando uno está en la radio, uno tiene una, como que un permisito más, porque a lo mejor uno puede hablar así, ¿no? Bueno, estamos aquí en no sé dónde. En la televisión no, en la televisión tú tienes que tener tu porte, tienes que saber cómo desenvolverte en las cámaras. Pero la animación y la animación es lo máximo. Yo creo que serían las dos cosas. Bueno, entonces yo le dije a Ana María que íbamos a hacer una novela que era Amor de Corral. Amores de Corral, donde el protagonista soy yo, que es el pollo. Ella sería, no sé si la gallina, pero bueno, vamos a ver ahí. Pero sí, yo creo que eso es una experiencia chévere. Yo sí quisiera. Del mundo es difícil, porque a mí no me gusta ninguna, todo lo relaciono con la música, todo lo relaciono con el arte. Así que es bastante difícil esa pregunta. Yo creo que yo trataría de ser músico y si no productor. Si no, fuera asistente de algún artista. Oye, ahora, en este momento ahora es el Twitter, ¿no? Antes era también el PIN. Siempre por, bueno, por supuesto la prensa. Yo no soy hombre de comprar prensa todos los días y leer las noticias, no. Además que, si me preguntas en la parte política, yo no sé absolutamente nada. Yo no sé quién es el alcalde aquel, quién es el gobernador de aquel. O sea, yo no, yo no, yo puedo tener unos nombres así, pero no, no me, yo, a mí no me, no me interesa mucho eso. Voy aportándome bien. O sea, a lo mejor meterme un poquito en las leyes, ¿no? O meterse en las leyes, ¿no? Como decir, la luz de los semáforos. Este, tratar de ser un buen ciudadano, no tirar basura en la calle. Para que, por lo menos, y si hay niños, o sea, mejor todavía. Uno tiene que dar el ejemplo. Boleros, el video tiene especial que primero fue una, una gran hazaña. Yo quería hacer un concierto de boleros. Y le dije a César Miguel Rondón que hiciera la, que hilara todos los temas. Y son 28 temas que están hilados de una manera de, de como realmente es una pareja, ¿no? Que comienza feliz, después vienen los celos, después las peleas, después uno se va con el otro, el otro se va con el otro, después viene el despecho. Después que sí, bueno, que si tú te fuiste, que tú me engañaste, pues los cachos, la cosa, todo eso. Y terminas feliz otra vez. Huy, muchísimas influencias musicales. Mira, mira, yo escucho mucha salsa. Yo escucho a Rubén Blades, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, Héctor Lavó, Ismael Rivera, Tito Rodríguez. En la parte venezolana, en la parte gaitera, imagínate que, que yo creo que la parte gaitera es la que más me ha influenciado. ¿Cómo canta Neguito? ¿Cómo canta Neguito? ¿Cómo canta Carlos Méndez? ¿Cómo canta Ricardo Portillo? ¿Cómo canta Ricardo Cepeda? ¿Cómo, cómo tantos cantantes que, que tienen su, su parte, su parte tan positiva hacia la, hacia la música? Eso sí es mi modelo. O sea, oye, en la, en la parte pop a lo mejor yo puedo hablar de Ilan Chester, yo puedo hablar de Alejandro Sanz, yo puedo hablar de Luis Miguel, muchas cosas. Bueno, con muchísima gente, yo quisiera cantar con todo el mundo, pero, pero hay, hay un personaje, por lo menos Rubén Blades, Rubén Blades es una persona que quisiera yo poder cantar al lado de él, porque yo iba a tener la oportunidad de presentarlo en estos días, en, en Guanta, en los festivales de allá, pero, en los carnavales de allá, pero no, no se pudo, pero sí me gustaría cantar con, con, con Rubén Blades. Oye, yo creo que es la, es la, la decisión que uno tiene. Igual el, un boxeador, está en el ring, y en el momento, él se pone la pila y después la campana, ¡fling! Entonces cambia la personalidad, vuelve, se sienta y, y bueno, se ve golpeado y cansado, pero ya cuando suena otra vez la campana tiene que salir. Es decir, las cosas hay que hacerlo con convicción, así tú no seas el mejor o así no lo hagas bien, ¿no? Hay gente que lo hace mal con convicción, o sea, pero por lo menos la parte buena que tiene es la convicción. Yo, yo siento que cada vez que dicen, boca, al aire, ¡pling! Es una, unas pilas nuevas. Hay gente que me pregunta en portada, ¿tú haces esto todos los días? Sí. ¿Y cómo estás brincando así? Bueno, porque uno, yo tengo en la mente siempre tratar de, de hacerlo bien, tratar de no equivocarme, tratar de, de ser simpático. Y aunque mucha gente dice que eso no se compra, ¿no? Ni se vende, pero uno trata de hacerlo, yo creo que es eso. Me falta por hacer muchísimas cosas, yo creo que este es el comienzo de homenaje que yo le quiero hacer a muchos artistas. Y no solamente por, por, por usar un artista como, como camino para llenar un espectáculo, sino, sino para aprender. O sea, yo he aprendido muchísimo haciendo este homenaje a Tito Rodríguez. A lo mejor vendré y le hago un homenaje a, qué sé yo, a, a, a Wilfrío Vargas. O le hago un homenaje a Rafael Ricón González. Le hago un homenaje a Neguito Borja. Le hago un homenaje a, qué sé yo, a tantos artistas que uno puede trabajar. Y uno simplemente aprende muchísimo de eso. Este 2017 tiene que llegar, por lo menos el disco de Bolero, que es doble, en vivo, tiene que llegar a ser disco de Platino. Y viene otro disco también afro-venezolano, donde vamos a tener ahí ocho temas promocionados. Ocho temas que se van a promocionar en la radio y a lo mejor unos cuatro o seis temas que van en la cartelera musical venezolana. Mi comida favorita es la sopa, aunque no lo creas. La sopa y la pasta, eso es lo máximo. Micaela es como, yo estoy viviendo ahorita como si fuese un padre primerizo. Yo estoy gozando viendo a Ana María como madre primeriza, pero yo que ya tengo cuatro, esto es como, es como revivir muchas cosas. Y veo ahora con la rapidez que un bebé aprende muchísimas cosas. O sea, ya a los dos meses, yo me, bueno, como me acuerdo yo, mi mamá decía que uno era así y veía así solamente, ¿no? Ahora a Micaela tú la llamas y ya sabes que es con ella, se ríe, tú le dices una cosa y se ríe. O sea, yo estoy enamorado totalmente de Micaela. O sea, lo que pasa es que yo subí una foto del Twitter que es arroba pollobrito, puse un tetero aquí y un abrecorcho de vino. Y le dije, no, Micaela, con eso no se abre el tetero. Lo que pasa es que yo collegoso mucho con Micaela y a mí no me importa si tiene babero o no, ¿no? A mí me gusta verla así, tuveca, rancha, no importa, ¿no? Y llega Ana que es, pero por favor, pone el babero. A mí no me importa eso, entonces ella se sorprende mucho porque yo la, bueno, la estimulo mucho. Y ella ve televisión, ve la película favorita de ella, la de Walt Disney, se llama Fantasía. Esa es la favorita de ella y cuando yo estoy solo con ella le digo, bueno, Ana, anda a compro una cosa y yo me quedo solo con ella, fascinado. Para Noticias Unidas, bueno, estoy aquí reportando a Rafael Pollo Grito, que los quiero, que muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a todo lo que hago, a mi música, a mi trabajo y que bueno, aquí hay un amigo de ustedes que cada vez que hay una entrevista y algún día lo voy a entrevistar yo a ustedes, así que muchísimas gracias por quererme un poquito. Así que, chao. Los ladrones del amor Chiquititas cerran la puerta Con los queridos Y su ropa le suficienta Con los queridos A eso es Vio con sus flores El cielo se adorna Con los queridos Con los queridos Con los queridos